¿Cómo es que? Onky, es que se llama tu esposa, ¿no? Onky no, Onky es mi hermana. Ah, Onky es tu hermana, adiós por otro. ¿Y tú conoces a mi hermana? Sí, claro. Es que fue la voz de Irene. Exacto. Ya estuve en la voz. Eso hace tantos años. Ay, sí. Muchísimas. Bueno, desde aquí estamos conquistando la cima del mundo. Sí, ¿verdad? Ay, va a hablar el video de arriba. Hong Kong eres nosotros. Uy, aquí hay otro parájole. No, no, no.